La verdad, no me gusta. ¿Cree que se va a hacer o cree que se va a hacer y no le gusta la idea? No, creo que... no sé si se va a hacer, pero... No me gusta porque me parece que hay otras cosas primero que eso acá en este país. Primero que terminen la autopista y después que sigan con eso. Sería un beneficio para todos, ¿no? Terminar la autopista, pero según marcan los políticos es una realidad y se va a empezar a hacer a partir del año que viene o de este año tal vez. Sí, sí, no sé cómo es. No estoy bien al tanto cómo es. En caso de que se haga, ¿usted lo va a usar al tren de alta velocidad? No sé, no me gusta mucho la velocidad, pero sí, si tengo oportunidad de usarlo, sí. Yo estoy... siempre estoy de acuerdo con las mejoras. Pero prefiero, un ejemplo, que el mejoramiento de las vías férreas y que haya más frecuencia, un ejemplo, para descomprimir un poco las rutas, dado la cantidad de accidentes que hay. Bueno, pero esto también va a ser una mejora, ¿se va a ganar en tiempo para poder viajar a Buenos Aires o a Córdoba? Son proyectos muy largos y muy costosos. Yo mejoraría, por empezar, aunque sea el tramo Córdoba-Rosario. Mejoraría, un ejemplo, por la parte, como teníamos antes, eventualmente, un ejemplo, teníamos un poquito más de movimiento sobre trenes. Y después, un ejemplo, llegado el caso, no estaría mal, ¿cierto? No lo veo mal. Pero son obras muy costosas y a muy largo tiempo, y aquí la urgencia es otra. ¿Estás convencido de que eso va a ser, entonces, la obra? Puede ser, son proyectos políticos. En caso de que se haga, que se concluya, ¿vas a utilizarlo, si tenés la oportunidad, para poder viajar a algún lado? Yo normalmente viajo afuera, ¿sí? ¿Por qué no? Me parece muy buena. Me parece buena porque me parece que le puede dar más... No sé cómo decirte que... Más comodidad para la gente. No sé si Mora Juárez estará listo o tendrá algo para hacer un paradero acá, porque lo que hay es muy precario. Es malo eso. No sé si va a parar acá en Mora Juárez. No sé bien. Pero siempre cuando sea una comodidad para la gente y que le tenemos que brindar muy mucho a la gente de nuestro país, me parece perfecto. Habría que ver cómo están... Si las vías nuestras están en condiciones para... Como dicen, que va a ser un tren un poco más veloz que los otros. Pero me parece bien. Lo veo en muy buenas condiciones. En muy buena perspectiva para eso. Hasta el momento nadie ha dudado de que se concrete la obra. O sea, me parece que es una realidad y todos han coincidido en que se va a hacer y que Mora Juárez será una de las paradas importantes. Es una ciudad grande, es un pueblo chico. Creo que tiene que tener una parada, porque según... No sé cómo van a ser las paradas oficiales, pero Villa María, Marcos Verde y Rosario sería una parte perfecta casi, como para hacer una parada para... Como supo haber acá siempre. Y quiero... Me parece que puede andar muy bien. Me parece que puede andar muy bien. Así que me gustaría que se haga a mí. Me encantaría. Teniendo en cuenta de los accidentes que se vienen sucediendo en las rutas, entonces sería una vía buena, por lo menos, para poder viajar hacia Buenos Aires o Córdoba, ¿no? Sí, parece que te daría... Parece que te daría un poco más de tranquilidad. Y bueno, bueno, una vez ya nos viene bien. Una vez ya nos viene bien, no estamos muy acostumbrados a viajar entre nosotros. Pero una vez ya nos viene muy, muy bien y a lo mejor es mucho más tranquilo para viajar. Bueno, si realmente fuera cierto, sería algo muy importante para el país. Pero a mí me parece que es meramente una noticia política para involucrar a la gente en cosas que no se van a realizar. Yo no creo que se haga eso. Hoy por hoy la cuestión es esa. O sea, ya muchos están dudando de que se logre la obra y otros están hablando de que sí, pero que después puede tener algún tipo de complicaciones. Mirá, yo creo que siempre cuando largan bombas políticas es simplemente para entusiasmar a la gente y no hacer absolutamente nada. Que es lo normal, digamos. Lo normal de los políticos es eso. Decir cosas que después nunca realizan. Bueno, en el caso de que se logre, día de mañana se hace el tren, pasa por Marco Juárez, Marco Juárez tiene una parada oficial. ¿Creo que va a solventar algunos accidentes de tránsito? ¿Va a ser una vía más para poder viajar hacia Córdoba o Buenos Aires? Sí, seguro, seguro. Seguramente que en eso va a ayudar un montón, no solamente en accidentes de tránsito, sino para Marco Juárez va a ser algo espectacular, porque te imaginas el boom que va a producir eso, ¿no? Si tuviese la oportunidad de elegir entre viajar en un colectivo de línea por la Ruta 9 o en el tren bala, ¿en qué vas? Y ni dudarlo en el tren, ni qué hablar. Porque no hablemos los colectivos tampoco, porque mira, mejor eso sigue un peligro.